Se siente diciembre Sobre un camponino del riachuelo, viene volando un pájaro amarillo Sobre un camponino del riachuelo, viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva el su piquito que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva el su piquito que me diste que se perdió en la llanura Paso volando y no a cantar, me lleva el pico apretar Pajarito resabio, suerte se besó roba Paso volando y no a cantar, me lleva el pico apretar Pajarito resabio, suerte se besó roba Dame otro besito, mami DJ Vox De todo el que tenga De todo el que tenga Yo necesito una negra que me comprenda y me deseo amar Yo necesito una negra que me comprenda y me deseo amar Pa' mi puede ser viñata, bien Arizona, bien jumbambona, boqui trompona Que sea patita oxida y bien caretas como leonor De todo el que tenga 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 ella conmigo buena intención De todo el que tenga Pero que hombre De todo el que tenga De todo el que tenga ella limpieciendo su corazón DJ Vox Hola papi, 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 papi ¿Cómo conoces? Yo estoy león Yo soy tu hijo Era un domingo Si no estoy mal Iba por plena avenida oriental Y alguien silbó Me dijo guapo ¿Qué horas tenés? Con mucho gusto Yo me llamo Inés Y me abrazó Tenía un escote de adelante y atrás Me echó el redondo Y bien lo demás Me enamoró Me dijo ¿A dónde vas a invitar? ¿Qué es la plata que puedo pagar cualquier joder? A mí me fue Le dije yo Con goteritas en el pantalón Yo la besé y ella me besó con emoción Aquí que no alcanzamos a llegar Me dio la puerta Alcanté a cerrar y pa'l colchón Cuando algo raro Empecé a notar Por la ventana me iba a tirar Y me agarró No voy de macho No voy de macho pero muy sensual Me dijo ¡Vale con la esterna! ¡Vale con la esterna! ¡Felipe García! ¡Felipe García! ¡Felipe García! ¡The Producer DJ! 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 Gracias por ver el video.